Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y en este caso va a ser una tier list de todas las peleas de Zoro. He puesto abajo como 28 peleas de Zoro, he tenido que buscar todas las imágenes, bueno, lo digo como si fuera un sacrificio, pero bueno, tampoco lo es. Quiero decir que he reunido todas las imágenes, he pensado en todas las posibles peleas que ha tenido Zoro, a mí me han salido 28, sé que hay algunas que faltarán, obviamente, y eso que he puesto alguna es bastante irrelevante, y creo que va a ser muy interesante, pues, ver todas las peleas de Zoro y hacer un tier list de cuáles son las más interesantes, las que fueron las mejores por animación, por la importancia, por que sea emotiva o por lo que sea. Así que ya sabéis, el criterio que voy a utilizar es que me haya gustado la pelea, que se haya visto bien para la animación del momento, que fuera relevante, emotiva y ese tipo de cosas. No es solo la que mejor se ha visto o la más emotiva, tal, no. Vale, va a ser un... pues como una mezcla de muchas cosas, también que sea divertida la pelea, por ejemplo. Así que nada, os voy a dejar abajo en la descripción del vídeo un link con este mismo tier list, pues si lo queréis hacer vosotros, compartirlo por Twitter o compartirlo conmigo en arroba alufinomi en Twitter también. Así que nada, Nakamas, os voy a dejar por ahí abajo en la descripción el link para hacer este tier list de las mejores peleas de Zoro. Vamos a comenzar con las categorías, como siempre, y es que yo creo que tenemos que empezar aquí abajo por precisamente eso, en plan mala, irrelevante, ¿no? Yo creo que va a ser algo que vamos a utilizar bastantes veces esta palabra. Luego podríamos decir, por ejemplo, normal, ¿no? O sea, una pelea, pues, más normal. Mejor que mala, pues, normal. Está bien, ¿no? Lo siguiente podría ser B, pues no, buena. Y yo aquí ya diría muy buena, pues tampoco hay mucho más que decir, ¿no? Y excepcional, o sea, las Goz, que me han quedado con la L aquí abajo, excepcional, Goz, así que vamos a cambiarlo a solo Goz y ya está. Ya estoy pensando en alguna que se merece estar aquí de sobra y seguro que vosotros les estéis rebuscando aquí entre las imágenes de alguna que también se merezca estar ahí, vamos, pero seguro. Así que vamos a comenzar. Hubiera molado mucho que estuviesen en orden, entonces yo no sé si ir rebuscando en orden a ver si las encuentro bien o mejor ir como viene, así que la primera sea la de Apu y ya está. Yo creo que va a ser mejor hacerlo en orden de cómo han sido las peleas de Zoro durante toda la serie. Y a ver si alguien sabe decirme, aunque no estamos en directo y nadie puede contestarme, estoy yo solo grabando en mi casa, a ver si alguien adivina cuál es la primera. ¿Cuál es la primera pelea de Zoro entre todas estas? A ver si la encontráis. Os dejo 10 segundos en lo que pensáis, en lo que os suscribís y dais un buen like mientras busquéis la imagen de la primera pelea de Zoro, al menos que se haya visto aquí. Y por si no lo tenéis claro, pues sería entonces la pelea entre Zoro y Kuina. Esta es la primera de todas, obviamente se ve a Zoro niño, en las demás no. Sé que me estoy dejando alguna pelea, pero bueno, era imposible poner todas. Zoro y Kuina, vamos a colocarla por aquí, por lo menos para verla, y ahora le decimos dónde va, ¿vale? La pelea entre Zoro y Kuina. Tal y como digo, estoy intentando hacer un criterio de muchas cosas, ¿vale? Esta pelea no es la más divertida del mundo, no es la que mejor se ve, pero sí que es más relevante para la historia. Por lo tanto, no podría estar ya aquí, porque aunque se viera peor, porque es Juan Piss de hace 30 años, no puede ser una pelea malísima, porque es importante, irrelevante para la trama, tiene que ver con el pasado de un personaje muy importante como es Zoro. Así que yo creo que aquí no se merece estar. Mínimo yo creo que debería estar en buena. Te cuento la historia de Zoro, puede ser interesante, su historia con Kuina, sus primeras peleas, las mil derrotas que tiene Zoro contra Kuina. Tengo un vídeo, por cierto, que lo dejaré por aquí arriba con las peleas de Zoro y todo eso, sus derrotas, sus victorias. Tienes un montón de vídeos de ese tipo en el canal que podéis revisar si queréis. Tengo un montón de vídeos, así que vamos, simplemente te metes a mi canal y puedes elegir porque vamos, es un catálogo entero de One Piece Netflix. Vamos con la siguiente pelea, que creo que es la primera, desde que Luffy se une a la banda. He puesto esta, ¿vale? Vamos a colocarla por aquí, por lo menos para verla, ¿vale? Para que esté separada de todas las demás. Y sería esta. Ya sé que aquí no se ve muy bien lo que es, parece Zoro contra unos marines, pero en realidad quería decir que esta es la pelea entre Zoro y Morgan, ¿vale? La voy a dejar directamente mala o irrelevante porque no es pelea, ¿vale? Realmente Luffy pelea con Morgan y luego cuando vuelve a levantarse Morgan o lo que sea, después de que Zoro parase a estos marines y tal, cuando recién le conocemos y eso, ya es cuando Zoro de repente le da golpe final a Morgan y se lo carga y Luffy se ríe y todo eso. Entonces, bueno, vamos a decir que es mala y irrelevante porque realmente solo aparece Zoro para darle golpe final a Morgan, el cual realmente era adversario de Luffy y tal. No estoy midiendo lo que pasó con el momento en el que Zoro por fin se une a Luffy y todo eso, el primer Mugiwara y tal, no estoy teniendo en cuenta eso porque creo que no tiene nada que ver con que Zoro ya una vez liberado y hablando con Luffy y todo eso, le dé un golpe a Morgan y ya está. Entonces, si tuviéramos en cuenta que es el momento en el que se une a Luffy, pues bueno, pero yo no lo tendría en cuenta porque no tiene nada que ver. Simplemente Zoro le da un golpe a Morgan y punto. La siguiente pelea la tenemos justo aquí abajo que sería contra Buggy. A mí me pasa algo muy interesante con esta pelea, según mi criterio, ¿vale? Y es que, vamos a subirla para poder verla, aquí separada, y es que yo empezaría a ver One Piece pues como hace 12, 13 años, ya no me acuerdo, vamos. Y es que me quedé flipando con que Zoro saliese en la previa de este episodio cortando a Buggy mientras que el otro se movía como si nada y decía, buah, eso tiene que ser un poder de una fruta del diablo, de esas o lo que sea, de las primeras frutas del diablo que conoces gracias a Buggy. Y claro, que Zoro le intentase cortar, no le hiciese nada y todo eso, pues me parecía súper interesante, súper misterioso para esa época de One Piece, ¿vale? Teniendo en cuenta que yo tendría unos 15 años, que no sabía de qué iba la serie, estaba viendo la previa del episodio 3 y me quedé flipando diciendo que es esto. La pelea no tiene mucho más que sí, es Zoro pensando que le ha cortado todas las partes del cuerpo, no sé cómo un espadachín no se da cuenta de que le ha cortado a un hombre mientras se ha separado simplemente porque se inmune a los cortes, no sé, a lo mejor no se nota. El caso es que Zoro no se dio cuenta de que no había cortado a Buggy en realidad y Buggy pues aprovechó para clavarle un cuchillo a Zoro en los lumbares, más o menos, aquí se ve, contra Cavalty. Así que bueno, yo lo elegiría normal simplemente porque también es contra un personaje que pelea con Luffy como lo de Morgan, pero no sé, es más interesante ver qué ha pasado con Buggy y con las frutas del diablo simplemente, ¿vale? Y tenemos luego la pelea contra Cavalty, la cual también diría yo que es normal. O sea, no me parece malísima, no me parece que no sea divertida, yo diría normal porque también tengo en cuenta que te empieza a contar la típica cosa o escenario, como queramos llamarlo, o handicap, que va a tener Zoro en todas sus peleas. Y es que Zoro va a tener desventaja en todas sus peleas, en la gran mayoría, ¿vale? Tengo un vídeo también sobre eso que se llama La Mala Suerte de Zoro y aparece Zoro ahí con un Poker Face y es que Zoro, tal y como digo antes, ya está venido por Buggy cuando pelea con Cavalty. Pero vamos, una pelea que puede ser normal, que podría ser mala directamente y daría igual. Vamos a ver la siguiente en orden, que si no me equivoco sería contra los hermanos Niaban, que aquí están. Madre mía. Realmente no sé si ponerla en Mala directamente, no recuerdo mucho esta pelea, tal y como digo la vi hace muchos años. Creo que para hacer mejor el criterio debería bajar las dos a Mala, o no sé si dejarlas en normal, luego veremos, ¿vale? Las voy a dejar aquí de momento, pero no recuerdo mucho sobre esto, sé que son dos personajes contra Zoro. Dos contra uno, ahí está otro handicap. Y sencillamente pues no recuerdo mucho. Zoro contra dos tíos que eran espadachines, entre comillas, porque utilizamos sus garras como espadas, ¿vale? Entonces, bueno, Zoro versus los hermanos Niaban, no me parece una obra audiovisual maestra, lo voy a dejar en normal porque sí, tampoco me parece mala, ¿no? Tampoco es que no quisiera verlo en su momento, así que bueno, ahí está. La siguiente, pasamos del arco de Kuro al Baratí. Y en el Baratí pues tenemos una pelea impresionante, obviamente. A ver si la encuentro, aquí está. Y que directamente, obviamente, se va a Goz. O sea, es impensable que si vosotros hacéis este tier list, después de suscribiros al canal y dejar un buen like, y me mencionáis en Twitter, en arrobalufinomi, porque habéis hecho este tier list, pues es imposible que no pongáis en Goz la pelea entre Zoro y Mihawk, que bastante bien está hecha para la época en la que se hizo, hace tanto tiempo y tal, para lo prematuro que era One Piece en ese momento, vamos. Y bueno, una pelea muy relacionada con el sueño de Zoro, con su valentía de pelear contra el espadachín más fuerte del mundo, porque se lo encuentra de repente en el episodio 30 y dice, venga, pues tengo mi sueño en la palma de mi mano, pues lo intento. Que parece bastante estúpido, pero bueno, no lo es. Es Zoro con una determinación impresionante, con una valentía impresionante que le veríamos viendo durante toda la serie, así que bueno, en cuanto a relevancia, a pelear por su sueño y que la pelea realmente está guapa y no se vio mal, pues mira, tenemos el Zoro vs Mihawk, que para mí es el primero que se va a Goz. Pero vamos, sin lugar a dudas. Después de Baratí tendríamos un poquito de pelea que comenté el otro día en otro vídeo de Zoro, sobre su personalidad y todo eso, una especie de análisis que hice de él, que es contra Arlong. Que es el momento en el que Zoro se asusta de la cicatriz de Zoro y todo eso, y me estoy dando cuenta de que, aunque lo comenté como una pelea, no lo he puesto aquí como pelea. Así que vamos a pasar de esa pelea y vamos a pasar a la pelea contra Hachan, la cual me parece buena, la verdad, entretenida. Un Zoro de nuevo con Handicap, aquí el Handicap no lo he comentado, era que te estás enfrentando en el episodio 30 al espadachín más fuerte del mundo, el cual 23 años después, o los que habían pasado de One Piece todavía ni se le ha visto pelear bien, ni es capaz de derrotarlo tantos años después. Así que bueno, el Handicap era enfrentarte al dios de los espadachines siendo, pues, un puberto. En este caso, el Handicap obviamente sería que estaba herido, que ya había peleado un poquito con Arlong y eso, prácticamente que estaba herido por la pelea contra Mihawk y la gran cicatriz que le hizo. Así que no hay que poner excusas, pero hombre, el Handicap lo tenía. Tal y como digo, me parece buena, la verdad. Era interesante ver a Zoro pelear contra un tío con 8 brazos o tentáculos, como era Hachan, pelear con él, ver qué podía hacer Zoro contra un tío con tantas espadas, más que él, cuando en teoría es un tío ya con 3 espadas, que dices, qué raro es esto, un tío con 3 espadas, aquí nueva serie. Interesante cuanto menos y para mí me parece por lo menos buena la pelea, la verdad. Después de esto, pasamos al Lockdown, en el que Zoro también tiene una pelea y es contra Tashigi. Y yo creo que debería ponerla en buena aquí cerquita de Quina. Nah, vamos a dejarla en orden. La voy a dejar en buena porque sí que tiene algo interesante, en plan Zoro va con Quina, con Quina no, perdón, con Tashigi, a buscar su nueva espada y todo eso, de la que hablamos también en el vídeo del otro día. Establece una relación con ella sin saber que era Marine, luego se entera de que es Marine, de que se parece mucho a Quina y todo eso, se lo comenta. La otra también es coleccionista de las Wado Ichimoji estas, de las espadas malditas, de las espadas legendarias. Y se establece una relación importante entre los dos y también aparte de darte ya todo lo establecido con Zoro al principio de la serie de su rivalidad con Mihawk, que obviamente es el mejor espadachín del mundo, también te da, Oda te abre esta puerta de, mira, esta chica se parece a Quina, la que era su amiga y murió, y la ayudó a querer ser el mejor espadachín del mundo, esta chica se parece, puede que se vuelva a encontrar con ella en su aventura con Luffy y a ver qué pasa entre ellos mientras pelean. Entonces creo que ya se te abren dos caminos, al igual que a Luffy se le pueden abrir otros, sabiendo que pelearía con Kobe el día de mañana porque Kobe quiere ser un gran marine mientras él quiere ser el rey de los piratas, ¿entendéis lo que quiero decir? A Zoro con esto se le abrían dos caminos, dos tipos de peleas que podríamos llegar a ver más adelante y que serían frecuentes, así que bueno, me parece interesante que se abriese ese camino ahí y relevante me parece, así que se queda en buena por su importancia para la trama y por lo que en su momento significó más que nada, ¿vale? La siguiente pelea, si no me equivoco, por lo que estoy viendo, debería ser esta. Era un poco raro añadirlo, ¿vale? Era un poco, bastante raro añadirlo y lo voy a poner en buena directamente, o sea, me parece buena pelea. Si no recordáis, porque no veis lo que es esto, es Zoro en Whisky Peak, es Zoro en Whisky Peak peleando con toda esta gente, ya sabéis que intentaron esta gente de Whisky Peak que pertenecían a Barokor, dejarles dormidos, drogarles o algo así, a los Mugiwaras para poder atacarles o lo que sea o robarles y que Zoro es el único que se mantuvo despierto para intentar pelear con todos y defender a la banda. Zoro acabó peleando con toda esta gente y en teoría matándola, si no me equivoco. No sé si lo dicen explícitamente, pero vamos, Zoro comienza ahí a cortar a todo el mundo y si no me equivoco mata a mucha gente. A lo mejor me lo estoy inventando, ¿eh? No sé. Y también entendemos que en este momento se da la imagen del primer cartel de recompensa de Zoro. Aquí le sacan la foto para que cuando tenga su primera recompensa después de Alabasta apareciese con la foto que le sacan aquí después de cargarse a toda esta gente. Lo que causaría algo muy interesante que sería el Luffy vs Zoro, el cual estoy dudando y creo que voy a ser muy buena. No se ve tan bien como hubiera molado verse un Luffy vs Zoro. Evidentemente no ha vuelto a pelear. La cicatriz que Luffy tiene en el pecho no está hecha por Zoro. Eso es un relleno, ¿vale? Me lo habéis dicho muchas veces, pero eso simplemente es un relleno en el que Zoro sale cortando a Luffy y tiene una X Luffy en el medio. A lo mejor es un forzado de lo que pasaría en un futuro, que es la quemadura que tiene él en el pecho por culpa de Akainu, pero eso no es la cicatriz de Luffy. O sea, no la hizo Zoro, ¿vale? Que muchas veces lo he leído en comentarios o me lo habéis dicho. Eso simplemente es un relleno en el que Zoro pelea con Luffy y le hace un corte ahí en el pecho. No sé si es una película ni siquiera. No, creo que es el relleno en el caballito de mar. Bueno, el caso. ¿Qué no va con esto? Para ser un Luffy y Zoro, pues lo voy a dejar ahí muy buena porque lo primero de todo se hace el presagio del Haki, pero no la pone en Goz pese a ser tan importante y relevante eso porque realmente es una pelea de broma, ¿vale? Es un malentendido entre Luffy y Zoro. Luffy se piensa que Zoro ha matado a toda esta gente porque sí, cuando habían sido buenos con ellos. Entonces Luffy se enfada con Zoro al ser su capitán y comienza la pelea, un malentendido. Zoro dice, oye, que no lo he hecho porque sí. Luffy no le escucha, se pelean. Al final es cómica porque aparece Nami y les separa de un golpe a los dos. Pero tal y como digo, me parece muy importante lo primero por ver un Luffy vs Zoro aunque sea de broma y lo segundo por el presagio del Haki cuando pelean y parece que el cielo de verdad puede empezar a partirse como si fueran estos, no sé, Roger y Shirohige o Shirohige y Shang, ¿sabes lo que quiero decir? O recientemente en el manga y anime, claro, Luffy vs Kaido. Entonces, este presagio de dos personas peleando y que el cielo y tal y el Haki está muy muy guapo, te hace sospechar cosas, te hace ver One Piece como un mundo más misterioso también en ese momento así que me encantó y la tengo que dejar en muy buena en N-God por eso porque simplemente la razón de la pelea es muy de broma y tal es cómica y por mucho de tal gracia pues no es una pelea en serio simplemente es un malentendido entre Luffy y Zoro que tenía que ser un malentendido por la serie para que estos peleasen y darte ese pequeño presagio del Haki simplemente. Lo que nos lleva a la siguiente que si no me equivoco nos saltamos Drum habrá que saltarse Drum porque claro Zoro no peleó vale, creo que sí peleó pero ya sabéis típicos soldados de relleno o algo de eso de Guapol o algo así unos soldados de no sé cuántos así que ni siquiera lo he puesto aquí la imagen realmente espero no haberme saltado ninguna pelea creo que no si no luego lo voy colocando Zoro en Drum creo que no pelea de forma seria así que me lo he saltado y ya tendríamos que pasar a Aravasta donde creo que solo pelea con Mr. 1 en esta imagen que he decidido poner el golpe final de Zoro y este se va evidentemente a Goz o sea la animación de 10 sobre todo si ves la escena en lo que es el episodio Aravasta la película especial de lo que pasó en Aravasta y todo eso la escena sobre todo si lo ves en esa película pues se ve magnífica y para mi significó muchísimo para la historia me parece hiper relevante que se ve super bien que es todo muy guay el handicap que Zoro estaba peleando contra Mr. 1 y parecía o todo parecía apuntar en la pelea había ese momento de tensión de no sabías que iba a pasar lo primero que Zoro no podía cortar a este tío porque estaba hecho de acero Zoro no era capaz de cortar algo tan duro lo segundo que el tío era hiper peligroso porque todo su cuerpo directamente se podía transformar en armas los dedos en cuchillas las piernas también para defenderse para no recibir daño ninguno de los cortes de Zoro para que te ataque con cualquier cosa y te corte las espirales esas que hacía girando con los brazos o sea todo parecía super peligroso para Zoro Zoro se veía de mantequilla cuando era atacado y cuando él atacaba no hacía ningún tipo de daño así que me parece una pelea super interesante de las mejores que tiene Zoro en todo One Piece la verdad en la que se vive mucha tensión porque no sabes que va a pasar se está peleando contra un usuario de una paramecia que parecía bastante poderoso que parecía que no podía hacerle nada un gran handicap y al final Zoro pues acaba superando y encima tenemos ahí también como un pequeño presagio del Haki porque Zoro como que va a cortar una palmera y no la corta porque dice que no quiere cortarla pero luego cuando se acerca al otro consigue cortarle no sé si lo recordaréis imagino que sí porque es un momentazo así que bueno no tengo que dar más explicaciones para mí es un momento goz pero simple y llanamente luego después de la pasta tendremos que pasar a tendremos que pasar a Mocktown donde Zoro no pelea porque Luffy le dice que no pelee vamos el arco de Bellamy y todo eso y ya llegaríamos a escape y EA en el que Zoro tiene dos peleas bueno una más relevante vale la primera es contra Om la cual creo que se merece estar aquí arriba también es muy buena me gustó mucho esta animación que estáis viendo que aquí la imagen se ve mucho mejor la que he escogido también es como de un especial de escape y EA y todo eso la primera vez que se animó no se veía tan bien pero me gustó mucho y guardo muy buen recuerdo a esta pelea vale no es que sea la mejor pelea del mundo pero si os acordáis este tío tiene un arma hecha de nubes de eso de escape y EA con diales que creaban nubes elásticas que se podían estirar y tal una espada que podía cortar y además estirarse y lo que sea por lo que le daba bastante dinamismo a la pelea con Zoro si os recordáis también había el perro de este señor que iba por ahí molestando a Zoro la pelea también se hizo cómica por momentos era muy peligrosa y el tercer punto también era como que no sé si os recordáis pero los sacerdotes de Nel hacían como las pruebas de la prueba de no sé qué 25% de supervivencia no sé qué de 50% y creo que esta se llamaba como el 0% de supervivencia esto lo vi yo todo con 15 años vale me impresionaba más el 0% de supervivencia la prueba de Zoro versus Om o algo así en la que parecía que Zoro no podía ganar ni queriendo peleando con un tío de otra raza con un arma por momentos cómica por momentos muy buena y yo vamos al menos la recuerdo muy buena la voy a poner aquí y si no la recordáis pues os recomiendo verla porque yo la tengo un buen recuerdo y para mí se merece estar aquí siguiente pelea pues sería de Zoro contra Nel la he puesto simplemente porque la imagen esta me gusta vale pero vamos a dejarla en buena Zoro peleando con el antagonista principal Robin también estaba aquí a la derecha no lo estaréis viendo pero Robin estaba aquí a la derecha también peleando con Nel ya sabemos el resultado bastante tanqueo Zoro pero vamos Nel pues en ese arco se soleaba a todo el mundo estaba super chetado y bastante hizo Zoro tal y como digo vamos a dejarlo en buena no es una pelea tampoco muy relevante simplemente son los 4 supervivientes que estaban ahí frente a Nel y Luffy por ahí por su camino así que bueno tampoco es para tanto y está bien siguiente arco si lo recordáis después de escape sería Water 7 en el que Zoro no pelea con nadie bueno no seriamente vamos lo que nos lleva no me lo puedo creer ¿dónde está? no me lo puedo creer me he olvidado de alguien que quería poner en buena yo creo o en normal se me ha olvidado poner a alguien y si lo recordáis bueno lo voy a comentar vale lo pondré aquí en grande es Tibón porque en el Umiresa camino a Ennis Luby Zoro pelea con este hombre que se llama el cortador de barcos o algo así el capitán de la marina que no sé qué que es feísimo pues es raro porque creo que tenía la imagen por ahí que me la había descargado o algo pero bueno la habré perdido ya son 29 pero bueno eran 29 imágenes entonces pero bueno Zoro vs Tibón iba a decir que era entre normal y buena porque era divertida ¿vale? es como por ejemplo Sanji en el Umiresa contra el tío desde los videos pues una pelea que no es buena pero es divertida ¿vale? nos saltamos esa y pasamos entonces a la pelea en Ennis Luby la cual sería Zoro vs Kaku y para mí es Goth también está entreponerla muy buena para hacer una diferenciación con estas dos que me parecen muy buenas pero bueno lo voy a dejar aquí en Goth pero recalcando que esta no me parece tan genial como estas dos ¿vale? Zoro también tiene Handicap está esposado a una persona desconocida que se llamaba Sogeking está esposado a esa persona pero tenemos un nuevo power up de Zoro haciendo este con su Asura peleando con Kaku Kaku el cual era muy fuerte pero también era un usuario nuevo de la Zuan que tenía de su Umi Umi no Mi modelo jirafa si no me equivoco era un usuario nuevo utilizó mucho a la Zuan para pelear le daba mucha fuerza física le daba la opción de convertirse en un bloque de Minecraft para pelear con Zoro la pelea estuvo muy interesante Zoro mostró un Handicap ahí y todo y lo superó y tal un nuevo power up y al final ganó así que bueno yo considero que sí que puede ser Goth pero tal y como digo a bastante distancia de estas dos ¿vale? evidentemente esta no puede estar en el mismo calafón que estas dos se merece estar más arriba y puede compartirlo con esta sin ser tan buena así que para mí Goth Zoro vs Kaku en Ennis Lubin y pasaríamos al siguiente arco el cual tiene para mí uy también estoy pensando que me dejó otra pelea que quería incluir pero bueno que ese sí que era relleno que era Zoro contra el Mepo y Luffy contra el Kobe pero vamos eso sí que no pasa nada por haberme olvidado porque vamos ya ves tú pasaríamos a Thriller Park mi arco favorito ya lo sabéis en el que Zoro tendría tres peleas la primera de todas sería contra Ryuma la cual voy a dejar en muy buena la verdad aquí colocada mejor ya sé que está muy bien que Zoro está peleando contra Ryuma una leyenda de Wano si vais al día con el manga pues hace todavía más interesante el contexto de esta pelea pero si tengo que opinar sobre esto centrándome en el anime y como yo vi esta pelea en el anime pues tengo que decir que fue muy buena no sé si llegaría a ponerla en Goz molaba mucho la parte en la que Zoro peleaba tan solo con estas dos espadas ya sabéis que perdió una y por qué perdió una soy imbécil claro la he perdido peleando con Suu que está aquí así que me lo he saltado rebobinamos la pelea con Suu vamos a decir que es normal o sea es una pelea muy muy básica en la que llega este tío marine y dice oye soy de la marina tengo una Kumonomi que te oxida las espadas puedo oxidar todo lo que toco Zoro pelea con él dos espadazos le oxida una espada y Zoro la pierde precisamente creo que pierde la que conseguí en Lockdown con Kuina no Kuina no Tashigi creo que era eso y simplemente Zoro lo voy a poner en normal porque tiene al menos la relevancia de la pelea pero vamos es una pelea que parece relleno tiene la relevancia de lo de la espada y tal que se la oxida así y tal pero bueno lo voy a dejar en normal y ahora sí creo que no me he saltado ninguna más Zoro vs Ryuma muy buena tiene dos espadas y por eso me acordé de que le faltaba una tiene dos espadas al final el ataque mola mucho para acabar con Ryuma en teoría a los zombies estos de Geekomoria solo se los podían cargar con sal pero Zoro le corta a este y sale fuego azul porque sí le basta para cargárselo a lo mejor las espadas de Zoro estaban recubiertas de sal no sé creo que ya comenté en otro vídeo lo que pasaba con esto pero al momento queda bastante ridículo en teoría todos los zombies se mueren por la sal que es como esencia marina y tal y eso acaba con ellos con sus almas con las sombras de Geekomoria pero al final pues pues no Zoro de un corte pues acabó con Ryuma y ya está le salió un fuego azul y ya está purificado vamos con la segunda pelea de Thriller Bark la cual sería contra Oz vale esto no es solo Zoro contra Oz es todos los Mugiwaras contra Oz y me parece que es un poco trampa pero lo voy a colocar en muy buena siendo la pelea de todos no solo de Zoro vale la aportación de Zoro me parece muy buena la pelea en general es muy muy buena o Goz si habláramos de todos los Mugiwaras a la vez pero sé que claro estoy aquí poniendo lo de Zoro en muy buena que voy a ser Goz y la aportación no es solo de Zoro es de todos vale pero bueno la voy a dejar en muy buena porque este momento me encanta la pelea de todos los Mugiwaras con Oz es impresionante y bueno también por parte de Zoro con este ataque que hizo para cortar a Oz y nos vamos a la última pelea de Thriller Bark la más importante mi momento preferido de la serie Zoro vs Kuma Barcelona original no un pacifista y nada de eso como estaremos viendo por aquí y me estoy dando cuenta de que también me he dejado otra imagen sin poner no sé por qué pero el caso un momento super Goz o sea estoy muy contento con haber elegido estos cuatro momentos la verdad el que menos yo diría que este y el que más este juntar a lo de Mihawk claro Zoro vs Kuma el dolor de mi Nakamas es mi dolor importancia para la historia un momento muy relevante en el que demuestra amor por todos sus amigos la pelea se ve súper bien la animación y todo eso se nota que hicieron énfasis en mejorar la animación en esos episodios justo porque era el momento de Zoro contra Kuma y en definitiva para mí mi momento favorito de todo One Piece de todo entonces para mí sería imposible no colocarlo como el primero y no colocarlo en este tier list de peleas de Zoro como Goz porque no es sólo la pelea no es sólo que Zoro pelee un poco con él el otro le lance ahí mini-usus-shock lo esquive este le corte de repente saliendo entre los escombros y todo eso no es mucho más es mucho más emotivo y relevante que sólo lo que se ve la pelea así que sin lugar a dudas es Goz y vamos esto dejadlo en comentario vosotros donde lo colocaríais pero vamos imagino que todo es en Goz y ahora voy a hablar de la pelea que se me ha olvidado comentar y es que también me parece Goz o por lo menos muy buena no sé dónde la colocaría así que bueno la pongo aquí en grande es esta la pelea en la que cooperan Sanji y Zoro que dicen vamos a ayudarnos 10 segundos en la prueba esta de Foxy y todo eso sé que no es una pelea tal que sí que Zoro va sin armas ni siquiera y están ahí haciendo la prueba contra los parasetes estos de Foxy y tal pero me parece un momento muy divertido en el que Zoro y Sanji después de escape ya se ven como superhombres contra estos 3 rivales que eran supermasivos y tal comparados con ellos eran bastante grandes parecía que tenían más fuerza física y todo eso y de repente llegan cooperan 10 segundos en un momento super chulo super badass de los dos se salen con la suya y acaban ganando el juego ese ridículo Zoro tumbando un tío gigantesco para mí un momentazo muy divertido y no sé si lo pondrían en Goz directamente o en muy bueno así que bueno lo dejo ahí al aire decidme vosotros dónde lo pondríais pero vamos para mí entre Goz y muy bueno porque es un momento super divertido en el que operan Zoro y Sanji y vamos se ve genial pero si hablamos en orden tendríamos ya el momento de Zoro vs Kuma del que hemos hablado y el siguiente si no me equivoco entre muchos otros que me he podido ir saltando y todo eso sería me he saltado todo lo que era Zoro vs Rayleigh y todo eso porque creo que no es pelea-pelea Zoro vs el Tenryubito tampoco es pelea así que creo que ya pasamos al time skip y podemos hablar de antes del time skip justo Zoro vs los Sumandrills estos lo voy a poner normal simplemente porque es una escena que no es una gran pelea a ver ya había peleado Zoro con los Sumandrills este momento es después antes del time skip que simplemente pelea para que corte ahí la escena en plan de Zoro va a volver a pelear tal mira va a entrenar para hacerse más fuerte no podía con los Sumandrills estos tuvo que salvarle Mihawk y se va a pelear con el Humandrill más grande que encima tiene la espada como Mihawk a ver qué pasa si Zoro se vuelve más fuerte pelea contra ellos tal y es para crearte hype lo voy a dejar en normal porque me parecería injusto ponerlo en bueno de hecho lo de en él que puede ser normal sinceramente también o sea no tiene nada de bueno simplemente es Zoro que retó un poco en él y en él lo chamusco así que lo voy a bajar así mejor en orden y eso simplemente es una escena para crear hype este stack muy solo la verdad una escena para crear hype de Zoro peleando con los Sumandrills antes no había podido con ellos pero luego va a entrenar contra ellos contra este que tiene la espada como Mihawk y bueno un momento pues normal está bien pero no me parece que se merezca estar en bueno si lo calificamos como pelea y ya más o menos quedan poquitas peleas 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 peleas solo de las que yo incluido en este vídeo que ya son después de Timeskip la primera de todas sería al volver de Timeskip y esto lo voy a dejar en muy bueno pero podría ser un momento goz la verdad Zoro y Sanji cargándose un pacifista de un solo golpe combinado de ambos creo que no se merece estar en goz tampoco porque ya está el momento de Luffy también contra el pacifista que se lo carga de un golpe que ya se ve súper relevante súper impresionante que Luffy cambie tanto su nivel de poder pero bueno si comparamos de verdad con cuando estábamos viendo la serie antes del Timeskip y se necesitaba de todos los muy guaras unidos para poder pelear con un pacifista y derrotarlo y que realmente Zoro y Sanji de un golpe así combinado o Luffy de un solo golpe se cargan a uno pues te impresiona mucho se ve el cambio de poder después del Timeskip después de esos dos años y la verdad es que mola bastante pero yo le tengo un buen recuerdo a esta pelea entre comillas a este golpe pero creo que no se merece ser goz creo que hace falta un poquito más de importancia y tal de cosas que tiene en estos momentos que este no siguiente momento que ya creo que podríamos ir colocándolos más o menos como han sido sería la Isla Jojin claro el siguiente arco y antes de pelear con Giaolo Zou este del pulpo como se llame Zoro pelea con Jodi este momento puede ser goz y yo creo que sí lo voy a poner aquí sencillamente luego colocaremos estos vale pero voy a decir que este momento me parece mejor que uno de los que está aquí luego veréis de cuál me parece un momentazo la verdad no está acabando con el antagonista final del arco el rival de Luffy y todo eso pero el momento en el que te ponen Zoro vs Jodi Jones cuando se había visto que Jinby hablaba con los Eken y le decía decirle a Luffy que por favor no pelee con Jodi Jones super misterioso en plan de ¿por qué no tiene que pelear Luffy con Jodi Jones? Luffy viene del time skip de ser super fuerte ¿por qué no puede pelear con esta persona? bueno con este Jojin ¿no? ¿qué es lo que pasará? ¿será que es muy fuerte? ¿será que tiene alguna fruta que le hace counter? ¿será que tiene algún poder misterioso? ¿alguna razón de la trama? ¿por qué no puede pelear Luffy con él? llega Zoro en el palacio Ryugu con Usopp Nami Brook me parece o Nami no estaba no sé bueno llega Zoro se encuentra con este que les amenaza a todos que están ahí haciendo como un ataque contra el palacio Ryugu contra Neptuno y todo eso y le toca pelear a Zoro contra este debajo del agua encima según un momento en el que se corta la escena Usopp mirando parece que Zoro está debajo del agua perdiendo contra el Jojin quedándose sin oxígeno ahogándose y de repente la imagen que se ve después del corte es esto Zoro siendo más rápido que un Jojin debajo del agua la cara de Jody Jones flipando del corte que le mete Zoro debajo del agua siendo más rápido es que es una locura lo he repetido ¿vale? pero es que lo tengo que repetir porque es una locura ya desde el arco de Arlong Park ¿dónde está? aquí contra este primer pulpo te están diciendo que los Jojin debajo del agua son por lo menos 10 veces más rápidos que un ser humano normal es su hábitat natural mientras que Zoro debajo del agua no está en su hábitat natural está peleando contra precisamente el que sería el Jojin más fuerte de esa isla el principal antagonista junto con Jinme claro y consigue cortarle debajo del agua con el momento ese de tensión que te hacen el corte ahí en el anime obviamente para que mole más tal el mismo ataque que aquí si lo pensamos el Shonson no este creo que sí el caso para mí un momentazo de mis preferidos y ya os digo este para mí supera a alguno de por aquí luego los colocaremos siguiente pelea pues contra el pulpo la verdad es que esta si voy a ponerla en mala mira solo estaba esta y se parece bastante el momento ¿no? pero es que se merece estar en mala es que es mala mira que me estoy portando bien con la mayoría las he puesto en normal incluso siendo algo malillas tal siendo un poco interesantes y aquí en mala solo estaba esta pero creo que es que está muy mala también por las expectativas o sea Zoro después del time escape después de verle hacer lo del pacifista lo del pulpo que también es una pelea de Azurume que me la he exaltado Luffy, Sandy y Zoro contra Azurume me la he exaltado porque bueno tampoco quería meterle aquí en el tier list de todo pero bueno después de un momento en el que se enfrenta al antagonista principal del arco y le hace esto debajo del agua en Jojin me pone esta pelea que duró como 3 segundos y medio en teoría está defendiendo a Robin le para al pulpo y le llama no sé qué eres un pez algo así de insulta racista rollo eres un pez te voy a cortar pulpo borracho algo así le dice y creo que se lo ha cargado un golpe así un Tatsumaki de estos para arriba y ya está duré vas años esperando a ver cuáles son los resultados del entrenamiento de Zoro en el time skip no solo que se vea mucho más tocho y tal que haga cosas no sé que te muestre su poder y no o sea lo que ves es pues esto o sea le hace un ataque y ya está así que simplemente porque fue irrelevante el tío este encima estaba chetado en teoría era más fuerte con el pelo blanco y tal y bueno te muestra que Zoro se lo solea y muy fácil pero simplemente fue tan poco interesante y tan me lo cargó un golpe que bueno a lo mejor lo que querían demostrar era eso sí que Zoro era mucho más fuerte que simplemente un ataque lo tenía muy fácil para ganarle y tal pero a nivel espectador pues te quedas diciendo a ver yo quería ver más de Zoro en este arco sabes que Luffy también debería ser mucho más fuerte que Jody Jones pero la pelea duró bastante más estuvo más interesante estuvo más divertida no sé siguiente pelea si no me equivoco ya sería contra Monet vamos a colocarlo un poco entonces la última es Kaido está aquí si no me equivoco y esto aquí ¿verdad? sí creo que sí ya solo quedan estas 6 nakamas si no lo habéis hecho aún suscribiros y dejar un buen like lo que me ayudan muchísimo va a seguir haciendo vídeos nakamas y la pelea contra Monet la voy a dejar es muy buena porque realmente como pelea pelea tenemos este momentillo no es el momento bueno no he puesto la imagen del momento bueno para que se viera los dos esta parte de la pelea es bastante sin más tampoco he puesto la pelea contra Shiggy en este arco porque es un poco más irrelevante aunque la rivalidad era interesante y esta pelea tiene como esta parte de bueno sin más luego Tashigi acaba peleando con Monet y luego ya cuando se mete Zoro es un momento que parece vamos prácticamente Goz es el momento en el que corta Monet no utiliza Haki para cortarla por lo que ella se queda con vida pero muerte de miedo no puede ni recomponerse con su Yuki Yuki no Mi de tipología no puede ni recomponerse del miedo que le ha dado pensar que Zoro la iba a partir en dos y no lo ha hecho simplemente por no utilizar Haki o sea un momentazo o sea la derrotó Zoro con intimidación Zoro se mostró súper fuerte y vamos una locura o sea de las peleas de One Piece más interesantes en ese sentido de ser distinta de ser tal a lo mejor sí que se merece ser Goz no lo sé vamos a ponerlo sí vamos a ponerle Goz porque la recuerdo con mucho cariño aunque sea solo por la última escena de Zoro dando ese golpe final entre comillas que no es ni un golpe de verdad simplemente por eso y por ser tan rara la voy a dejar aquí luego lo colocaremos y tal pero vamos simplemente por ese golpe más que por la pelea me parece Goz la verdad se lo merece vamos ahora con Zoro versus Pika la cual tengo dudas y creo que con todo el dolor de mi alma la voy a dejar en estudiante normal y buena Nakamas la verdad dejadme vosotros en comentarios donde la dejaríais la voy a dejar en buena por respeto pero vamos el primer momento en el que están todos subiendo ahí con el toro y Zoro así para Pika y se pone súper chulo en plan de mira te voy a parar tal siendo un personaje que es de la tripulación de Doflamingo siendo que en teoría debería ser poderoso Zoro después del time skip y todo eso y que luego la pelea por culpa del anime se estirase tanto tuviese tantas escenas en las que no se ve nada se ve Zoro corriendo detrás de Pika mientras Pika le esquiva simplemente porque está hecho de roca y punto ni con Haki puedes matarle porque simplemente se va deslizando por la roca y todo eso fue un poco aburrido en ese sentido el concepto de la pelea mola pero no sé todo el rato esconderse, esconderse, esconderse para que al final cuando Zoro la acabe encontrando pues sí tenga un momentazo cortando el golem ese gigantesco por la mitad luego cortando todas las mitades viendo donde está Pika para encontrarle finalmente ahí en el aire y cortarle por lo que es el final es un momentazo pero creo que la voy a dejar en buena por todo lo anterior que es malo o sea la primera toma de contacto es muy buena lo de Zoro parándole para que Luffy consiga seguir todo eso no le haga daño a él ni lo esquivan con él con el toro ese yendo a Puerto Flamingo ese momento es muy bueno y el final también me parece Goz pero todo lo que hay entre medias y tal y por culpa de anime creo que bueno lo voy a dejar en muy buena venga lo voy a dejar en muy buena en general si nos quedamos con lo bueno pero quizás podría ser peor me he esperado un poco más la verdad la siguiente pelea de Zoro porque sabemos que en Hulk Hake no peleó no estaba directamente sería contra Basil Hawkins y esta sí que la voy a dejar en buena directamente Basil Hawkins es junto a Keith de mis supernovas favoritos y aquí te estaban mostrando con una muy buena animación ya las que quedan son todas muy buenas de animación comparas con las primeras también te estaban mostrando los nuevos poderes de Basil Hawkins y todo eso lo de las cartas tal el bicho este gigante que disparaba clavos y todo eso me pareció bastante interesante y ya solo por cómo se ve el inicio de Wano y cómo se ve esta pelea vamos la animación es Goz y creo que es una pelea buena sin más vale está interesante persigen a Luffy y Zoro por Wano y ya está bien la siguiente la pelea entre Zoro y Killer aquí la animación super incluso a esta esta animación es el padre de los AMV directamente de One Piece al menos con ese ataque de Zoro cortando todo el suelo que se ven ahí como cubitos y tal mientras corta a Killer el otro con la guadaña y tal mola mucho la verdad aún así creo que le falta algo creo que para estar en muy buena no sé le falta algo más rollo Zoro pelea con ese tío si no me equivoco sin saber que es Killer porque sí es en plan pasa por ahí tiene que defender a la chica y pelea con él utiliza su guadaña y le corta y ya está pero creo que no hay ningún tipo de sentido no es como contra Zoro vs Pika que está la tripulación de Doflamingo contra la de Zoro y todo eso no sé me parece que le falta algo no sé de qué pero le falta algo y la voy a dejar en buena me vais a matar lo sé a lo mejor debería estar en muy buena tan solo por la animación pero bueno la voy a dejar ahí y en cambio me parece muy bueno este momento el de Zoro Zoro cortando a Pu no lo consideraría casi ni pelea pero bueno he decidido ponerlo Zoro cortando a Pu cuando se supone que tiene el antídoto este para salvar a todo el mundo de los Onis de hielo ya sabéis hace poco en el anime que se ha estirado muchísimo pero Zoro demostrando con esta cara y con otra cara que pone que se pone serio de repente le pego un corte a este mientras estaba huyendo haciendo el payaso que prácticamente se lo carga Zoro se pone serio Zoro diciendo mira vamos a hacer las cosas bien mola muchísimo la escena también se ve genial tanto en el manga como en el anime así que para mi un momento muy bueno un momento más que pelea y el último es el Zoro vs Kaido este ataque precisamente que hemos tenido en imagen no me parece impresionante la verdad eso de que Zoro con sus espadas crea un dragón de luz que pelea con otro dragón que es Kaido y tal me parece más relevante porque en la pelea entre Zoro y Kaido y todos los demás supernovas contra Kaido y Big Mom Zoro siendo que no es Junko consigue hacer daño bueno es Junko sí pero consigue hacer daño a un Junko eso me parece impresionante me parece una proeza más que este momento del dragoncito y todo eso que no me gustó nada pero bueno yo diría que es un momento que podría haber llegado a ser muy épico incluso podría subirla muy bueno pero no me gustó nada como se enfocó y como ese ataque este del dragón este con el Tatsumaki y tal no me gustó nada el hecho de que Zoro pelea con Kaido y le haga daño sí eso me parece impresionante y a lo mejor se merecería estar más arriba al igual que este pero bueno así que haría el tier list Nakamas con estos momentos con estas peleas de Zoro ya sabéis que me podéis mencionar en Twitter en arroba lufinomi y dejadme vosotros como lo habríais colocado una imagen descargada lo que queráis tal me lo pasáis también me gustaría que dejarais vuestra opinión en comentarios y ahora vamos a colocar los de Goz porque claro que tengo que decir que este le ha dicho que para mí era el mejor en cuanto a importancia este debería ser el mejor y entre estoy este me parece mejor que este sí o sí la verdad este le he añadido un poco ahí porque tal diría que es el peor incluso este no lo considero tanto pelea pero es que el último momento en el que Zoro derrota a Monete es Goz y muy de locura sería capaz de hacer así el cambio tal porque este momento me gusta muchísimo y porque creo que tengo razón con todo lo que he explicado antes de que es un momento muy importante muy bueno muy impresionante por parte de Zoro debajo del agua contra un Jojin y tal pero vamos a dejarlo así un poquito por respeto también este momentazo pero vamos yo sería capaz de cambiarlo sé que la gran mayoría no pero vamos yo creo que sí lo podría cambiar pero creo que este orden está mejor y nada en la gama hasta aquí el tier list de todas las peleas de Zoro espero que os haya encantado el vídeo es muy largo pero bueno más tiempo que habéis disfrutado de mi presencia no de este tier list de Zoro así que nada dejar todos un buen like y suscribiros si queréis más vídeos así había pensado hacer un tier list también de las peleas de Luffy el cual vamos puede durar 3 horas pero puede ser muy interesante en la camas así que si queréis ese tier list de las peleas de Luffy dejar todos un buen like y suscribiros y nada nos vemos en el siguiente vídeo te dejo por aquí otro que te puede gustar y el botón para que te suscribas un saludo nakamas ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!